La Defensoría Estudiantil abrió sus puertas después de un año de inactividad. Cuatro nuevos defensores asesorarán a todos aquellos estudiantes que sean acusados de plagio, copiaren exámenes o tengan una situación especial. Bueno, pero ese principal reto de la Defensoría Estudiantil y una de las principales críticas que se le ha hecho en cuanto a las administraciones anteriores es que está cerrada en tiempo de clase. El principal reto ahora es encontrar una forma de conciliar nuestra labor estudiantil con la labor administrativa, con la labor de defensor. Por situaciones internas, la Defensoría había cerrado sus puertas en el 2013, cuando sus funciones fueron asumidas por el directorio de la Federación de Estudiantes. Por una razón de que los miembros anteriores decidieron, por decirlo así, terminar su trabajo. Consideraron, tal vez por alguna índole personal que no conocemos hasta el momento, la necesidad de cambiar de ambiente, la necesidad de incorporarse en sus propias carreras. La oficina de la Defensoría Estudiantil está ubicada a la par de la FEUR, detrás del comedor estudiantil. Su horario de atención es de lunes a viernes de 11 a 5 de la tarde y sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Para más información pueden llamar al 2511 5523.